Ay, lo que empecé a vivir en primavera Me di cuenta de lo que era ayer mientras me despedía Cerré los ojos y al tragar saliva A que el nombre se me iba como espuma de cerveza Ay, pasan, los cuches pasan con su historia La vida queda en las casas y en la memoria Y la libertad que yo probé contigo Que no hay vergüenza, te la digo Era lo que más me frenaba Por miedo a no saber corresponderte Que vuelvo a nacer valiente Como es pronta lo que pasa Arráncame, la tira, la tira, por qué sé Pasaste por mi lado y no te supe, yo no te supe Arráncame y enredate conmigo Arráncame el vestido, canse mojana A los amaneceres Me despierté con el sol en la cara Arráncame el vestido, canse mojana Y las arrugas de mi cama Eran las que más me pedían Entre revistas y algún que otro diario Retrasé mi calendario Para ver si así volvía Arráncame el vestido, canse mojana Y pasan, los coches pasan Con sus historias Y la vida queda en las casas Y en la memoria Arráncame el vestido, canse mojana Arráncame, la tira, la tira, por qué sé Pasaste por mi lado y no te supe, yo no te supe Arráncame, enredate conmigo Y rompeme el vestido, canse mojana A los amaneceres Arráncame, arrancame, la tira, por qué sé Pasaste por mi lado y no te supe, yo no te supe Arráncame, enredate conmigo Arráncame, enredate conmigo Y rompeme el vestido, canse mojana Arráncame, enredate conmigo Arráncame, enredate conmigo Arráncame, enredate conmigo Arráncame, enredate conmigo Arráncame, enredate conmigo